Ya estoy aquí y tú no estás Tenemos mucho de qué hablar Y tú no estás Y tú no estás ¿Cuándo será que volverás? Así será siempre Te llamaré cuando no dejes que me muera ya Pero si tú vuelves Te juro que nunca De tu lado yo me iré Ya estoy aquí y tú no estás Tenemos mucho de qué hablar Y tú no estás 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 Y tú no estás